Me imagino que ahora mucho más contentos, con la mochila mucho más liviana. Se sacaron de encima el primero, ¿no? Sí, sí, era importante. Después de la derrota del segundo partido en Formosa, necesitábamos recuperarnos y lo hicimos con una victoria hoy. Así que muy importante para ya quedar a un paso de clasificar. Igual tenemos otro partido muy duro el sábado, como el de esta noche. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para terminar acá la serie. Desde lo anímico, quedan muy bien parados con esta victoria, ¿no? Sí, 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 importante. Era importante ganar hoy. No queríamos llegar al partido el sábado 2 a 1 abajo. Necesitábamos hoy salir y ganar el partido. Lo hicimos, muy bueno. Y eso nos tiene que dar el envío anímico para venir el sábado y hacer las cosas mejor. ¿Fueron más errores del rival o virtudes propias en el final? Creo que un poco de los dos, ¿no? Nos resultó muy bien la zona. Con la fiesta de zona, ellos agarraron mucho. Ahí fue donde pudimos correr, pudimos ir en ofensiva y jugar con más tranquilidad, con la desesperación de ellos. Ahí nos pusimos en juego. Y después lo definimos en la línea de tiros libres, para destacar eso, que estuvimos muy bien de la línea cuando debíamos estarlo. Entonces eso, crédito para la unión. Después del primer partido, dijiste que estabas seguro que la serie era para unión de formas. ¿Hoy seguís con esa misma seguridad? Sí, sí, sí. Yo confío plenamente en este plantel. Creo que tenemos un buen jugador, tenemos un buen equipo, tenemos un buen equipo técnico. Y depende de nosotros, ¿no? Hoy ganamos, pero igual nos quedó la sensación de que no jugamos tan bien como hubiésemos deseado. Pero se ganó, eso es lo importante. Y confío en que vamos a jugar mejor todavía el sábado. Gracias, Gabriel. De nada. Gracias a vos.